Con la finalidad de poner fin a una serie de comentarios cruzados que en las últimas semanas se produjeron entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, se efectuó una reunión que tuvo por objeto zanjar definitivamente las diferencias. En ese contexto participaron el Presidente de la República Sebastián Piñera, la Presidenta de la Cámara Maya Fernández, el Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel, el Subsecretario de la Cartera Claudio Alvarado, además de los Vicepresidentes de la Corporación Jaime Mulet y Mario Venegas. Hablamos de la agenda legislativa, hablamos de distintos temas, hablamos de previsión, pensiones, hablamos de modernización del Estado, hablamos de distintos temas. Creo que lo que esperan los chilenos y chilenas siempre es que tanto el Ejecutivo como el Congreso tengan un diálogo. Podemos tener diferencias, podemos tener debates, pero que siempre exista un diálogo. La reunión fue buena, cumplimos el propósito, a mí me satisfizo como la llevó el Presidente con los ministros, con la compañía del Ministro Blumel y el Subsecretario Alvarado. Creo que esto va a ser para mejor sin duda. Vimos el tema de los oficios, por ejemplo, que hay oficios sin responder y algunas situaciones de demora. Que obedecen más que a situaciones de voluntad, yo creo que a procedimientos, en donde manifestamos toda la voluntad de mejorar esos procedimientos para que esa fluidez que tiene que haber también en la relación parlamentaria o fiso-fiscalización con el Ejecutivo se hagan. El Presidente manifestó toda la voluntad de hacer todo lo posible por corregir ese tipo de situaciones que para nosotros los parlamentarios es muy importante. Es señalar que hemos avanzado y esperamos que las tensiones que se han provocado queden superadas y trabajaremos en ello de aquí en adelante. Por su parte, el Ministro Blumel coincidió en destacar la importancia de esta reunión. Porque valoramos la iniciativa de poder juntarnos, poder reunirnos, ha sido siempre el espíritu del Ejecutivo. Y cuando las instituciones republicanas conversan, ganan los chilenos, ganan nuestros compatriotas. Y eso es lo que surge de esto finalmente, de que un mejor trabajo y una mayor coordinación, que siempre obviamente eso se puede ir mejorando. Finalmente es bueno para nuestros compatriotas, es bueno para avanzar en la agenda social, la recuperación de la economía y en la modernización de nuestras instituciones. El Ministro agregó que entre los puntos tratados estuvo también la agilización en la tramitación de los proyectos. Las urgencias son donde se determinó conversar estas situaciones, no solo con los presidentes de las comisiones, sino que también con la presidencia de la Cámara, para un mejor seguimiento, agilizar la respuesta a los oficios parlamentarios, además de una propuesta en conjunto con el Congreso que permita la modernización del Estado. ¡Gracias!